Es importante aclarar a nuestra comunidad de La Dorada que la facturación tiene dos cargos, el cargo fijo y el cargo variable. Que vaya a subir la facturación, eso no es cierto. Se ha especulado en redes de que la tarifa en estratos 1 o 2 ha subido a 30 mil pesos. Cuestión que debemos nosotros desvirtuar de lleno por parte de la empresa BioGer cuando los estratos 1 pagan una tarifa promedio de 16 mil 217 pesos. Estos están cancelando un promedio de 21 mil 708 para el estrato 2 y estamos hablando de 28 mil 415 para el estrato 3. Estamos hablando ya del estrato 4 con una tarifa de 32 mil 973 pesos para el estrato 5 58 mil 083 pesos y para el estrato 6 hablamos de una tarifa de 63 mil 963 pesos. Tengamos en cuenta que los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados y los estratos 5 y 6 son contribuyentes en la facturación. La tranquilidad a toda nuestra comunidad de La Dorada es que primero las tarifas aplicadas por BioGer son tarifas reguladas de acuerdo a la resolución CRA 720 de 2015. Inicialmente cuando tenemos este esquema ya tenemos la publicación de tarifas que son es un documento público para la comunidad en el cual puede conocer qué subsidios tiene, cuál es su tarifa resultante sobre el servicio público de asejo. Totalmente bienvenidos toda nuestra comunidad a visitarnos en el barrio La Concordia en la dirección Carrera 4 número 31184 por la variante La Concordia. Allí estamos en el horario de atención de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y de lunes a viernes y estamos prestos para atender todas las inquietudes en facturación que pueda tener nuestra comunidad. En redes sociales una persona mostraba que su recibo había llegado con un cobro de 30 mil pesos. Esto nos dijo el funcionario. Pues hay que hacer una claridad dentro del estudio de facturación que hicimos en base a lo que corresponde al servicio de aseo. Vemos que esta factura tiene 5 meses de deuda incluyendo la vigencia actual en donde estamos hablando ya de montos de 77 mil pesos del servicio de aseo. Pero hay que aclarar, son 5 meses. En un promedio de 16 mil 217 pesos, aquí nos darían las cuentas. Esta persona actualmente es deudor del servicio tanto de aseo como de energía y tiene unos procesos de financiación vigentes con la empresa Checo. Las tarifas están publicadas en nuestra ventanilla, son de libre acceso a toda la comunidad en donde pueden constatar que los estratos tienen definida su facturación, sus subsidios de acuerdo al acuerdo municipal vigente y que aplicamos de ley lo establecido para las actividades del servicio público de aseo en la dorada. Gracias. 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 Gracias.